Hay ciertas habilidades que yo creo que tienen que aprender sí o sí, mi brother, o sea, tienen que llevarse en la cabeza que sí o sí, digamos que es la manera más sencilla de ganar dinero. Yo cuando empecé a ganar dinero de las redes sociales, empecé utilizando algo que se llama marketing de afiliados. Voy a mencionar todo porque yo he tenido por ahí unas, ¿qué? 6, 7, 8 fuentes de ingresos, muchas, he tenido muchísimas. Actualmente solo me he quedado con 3 o 4, solamente, pero voy a mencionarles todo lo que me ha hecho desde ganar un dólar real. No voy a hablarle aquí de trading, de forex, no, le estoy hablando de las redes sociales. Voy a hablarles sobre el crecimiento en redes sociales y todo eso porque a eso me dedico. Afortunadamente se puede decir que yo gano dinero mientras duermo, entonces eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven. ¿Crees que estudiar en una universidad vale la pena? Yo creo que es una pregunta difícil porque asegurar un título, sea como sea, te sirve aquí y en la China. Porque eso es como asegurar una parte de tu vida. Yo lo haría porque yo estudié, yo lo haría, pero a la par haría otra cosa también. Yo en ese momento, o sea, a mí alguien me pregunta entre estudiar y emprender, yo emprendo, prefiero mil veces emprender mi brother, 100%. Pero la universidad, tener un título de algo te asegura que por lo menos no te vas a morir de hambre. Y también eso, la universidad te da contactos, te hace vivir nuevas experiencias, te hace ganar amistades, muchas cosas. Y te asegura un título, brother, porque a ver, cuando vas a pedir un préstamo en un banco, por ejemplo, a mí, para darme préstamos en el banco, un problema. Un problema porque yo no tengo algo que me acredite, un papel, algo que diga que me entiendan. Algo que a mí me acredite como tal, de que yo, piensas que se puede crecer en Venezuela. En Venezuela yo he visto a algunas personas haciendo dinero, editando videos, en edición de videos. He tenido la oportunidad de conocer editores venezolanos y edición de videos se gana muy bien. Es una habilidad que se puede crear muy fácilmente y se gana bien. Hacer publicidad, entender el tema de la publicidad, cómo funciona. Hay un libro que se llama El Mago de la Publicidad. Este libro les enseño, vamos a buscarlo y se los voy a enseñar. ¿Por qué? O aprendes marketing de afiliado. Marketing de afiliado, de afiliado, básicamente es, hay una aplicación que se llama Hawkmar. Hawkmar se llama, la aplicación. Es un programa prácticamente, es como una plataforma de internet. Hawkmar es una plataforma donde muchas personas colocan sus cursos ahí. O sea, crean un curso de pelo, de cortar cabello, de lo que sea. Cambiarle la mentalidad a la gente, qué sé yo, brother. Pero creo, amigo. Entonces, tú puedes tener una habilidad tuya. Tú puedes ser bueno haciendo piruetas en bicicleta, diseñador gráfico. Puedes ser bueno dibujando. Puedes ser bueno en cualquier otra cosa. Crear un producto sobre eso y venderlo en Hawkmar. Y colocando links. O sea, Hawkmar te da un... Hawkmar es la plataforma que te da la página. Todo gratis. Te da la página, los links. Puedes subir videos ahí. Y luego los links los sacas. Subes videos a TikTok en una cuenta y pones el link en la descripción. Y las personas que toquen el link y vayan a esa página y compren el producto que tú vendes de tu habilidad. Esa es una manera de ganar dinero. La otra. Tomar el link de afiliado de cualquier producto y publicarlo. Hacer videos en TikTok y tal cosa. ¿Me entienden? Yo antes, cuando empecé en esto, yo confundía que para uno vivir de eso y de ganar dinero, se necesitaba tener reproducciones y muchas visualizaciones, bro. Eso es lo primero que yo tuve que cambiar. Y lo cambié hace como cinco meses o más. Seis, siete meses que compré un curso de una persona. No voy a decir el nombre. Compré un curso y adicional me regalaron otro. Ahí entendí varios parámetros. Yo en ese momento pude tener muy pocos espectadores y ganar dinero tranquilamente. Porque entendí varias cosas. Visitas no equivalen a dinero. El dinero proviene de las ventas. Bro, si tuvieras que empezar desde cero, ¿cómo lo harías? Ahora, ¿qué haría yo? Desde cero, nuevamente. Crearía una cuenta en TikTok. Subiría contenido sobre algo específico a TikTok. Yo creo que las redes sociales es lo que te potencia a generar dinero, brother. Porque he estado en todas las ramas, en todas las ramas posibles de internet, partiéndome el cerebro. Y creo que en ningún otro lugar se gana tanto dinero como tener una comunidad y que esa comunidad compre un producto tuyo. ¿Me entiendes? Entonces yo subiría videos a TikTok, inclusive que no fueran míos. O si tuviera que empezar desde cero ahora, estuviera haciendo un negocio que está brutal. Que lo están haciendo varias personas. Y conozco a alguien que gana mil quinientos dólares haciéndolo. Resubir videos. Resubir videos de streamers. Sobre todo uno que nadie lo está haciendo. Un ejemplo, aquí en Twix. Miren el video largo que yo tengo. Yo los grabo y quedan aquí dos horas. Hay personas que agarran esos videos, los resuben a YouTube y se los voy a mostrar. Les voy a enseñar todo. Y yo se los conté a mis seguidores. Yo les dije, bro, yo la mayoría de los clics que subo a Twix no los monetizo. Porque ya tengo un canal principal. Porque me enfoco más en pasarme aquí, en pasarla bien con ustedes. Pero si hay alguien que edite y sepa y saque clics de aquí. Y se cree su canal propio que diga, no sé, Axos Click. Axos, yo no sé qué. Axos elevado, Axos al cuadrado. Y se dedique a subir, resubir pedazos. Bien editados de aquí. Y en YouTube lo ven. Obviamente es una fuente de ingreso que se potencia de por vida, mi brother. Porque eso es lo que yo haría. Resubir videos autorizados de streamers. Preferiblemente de algunos que no esté tan colapsado. Porque ahora dicen, no, voy a resubir los de Ibai. Ya tiene 10.000 personas resubiendo clics. Y además que le mete copyright a los suyos. Lo mismo y yo, Juan. Tendría que ser preferiblemente una persona que apenas esté emergiendo. O alguien establecido que mucha gente no lo esté haciendo. Yo lo haría. Y le daría créditos a la persona. Le diría, colocaría en la descripción. Las redes de la persona. Eso es lo que yo haría. Ya. Si, si. Me tocara empezar de cero. Si no quisiera que apareciera mi cara. Porque muchas veces estamos en streaming. Observando a una persona. Viéndola. Pasándomela bien. Y hay personas que están haciendo lo mismo. Pasándosela bien. Pero descargan los clics. Le piden autorización al streamer. Escribiéndolo. Bro, ¿lo puedo hacer? Sí. Porque al streamer le conviene. Que haya distribución de su marca. Y la persona que lo hace. Se lleva el dinero de los videos. Porque YouTube paga muy bien. Yo por eso muchas veces. Yo puedo streamear tranquilo aquí. Y tener una sola persona viéndome. Eso a mí en los ingresos. No me afecta. Porque mis videos son recurrentes. O sea, yo he creado un sistema. En el que recurrentemente puedo vivir de eso. No gano tanto dinero como quisiera. Porque apenas lo he descubierto hace poco. Pero estoy joven todavía. Entonces hay cosas que he ido descubriendo. Que le van a generar mucho beneficio a futuro. La Biblia lo dice. Sabiduría. Si hay alguien que le guste. El sistema de tener algún emprendimiento físico. Perfecto. A mí me encanta lo digital. Por la capacidad de expansión. Es malo tener miedo a fracasar. Yo creo que nadie ha fracasado tanto como yo en esta vida. Y el fracaso. Y recientemente perdí alrededor de 3 mil dólares. Porque fracasé en un negocio que creé recientemente. Lo quebré. Y lo quebré en 5 meses. Y perdí 3 mil dólares. 3 mil dólares. Que ganárselo es un puto dolor de cabeza. Y lo perdí. Pero aprendí muchas cosas. Y me quedó el aprendizaje. Me quedó el aprendizaje. Entonces, brother. Aquí no se trata ahora. Si estamos jóvenes. Porque no vamos a ser jóvenes toda la vida. Eso es muy importante decirlo, mi brother. Y se lo digo con el alma. No vamos a ser jóvenes toda la vida. Si hay que tomar riesgo. Hay que tomarlos ahora. Más adelante tienes hijos. Tienes responsabilidades. Tienes un montón de cosas. En este momento es que hay que quebrarlo todo. Ahora, hablando de los negocios físicos. Me gustan más los digitales. Es por la capacidad de alcance que tiene. ¿Recomiendas estudiar algún curso. Para tener un negocio. Y tener menos probabilidades de fracasar. Claro que sí. Yo te recomendaría que estudies. Todos los cursos posible. Pero que no te quiten mucho tiempo. Cursos que. Un ejemplo. Cursos que yo recomendaría. Actualmente. Marketing digital. Marketing digital a full, brother. Otro curso. Ventas. En esta vida todo es ventas. Yo diría que las ventas. Es lo más importante. Las ventas es lo que me ha permitido a mí. Y vivir tranquilo. Desde que entendí cómo funcionan las ventas. Por qué. Cómo segmentar. A qué público. Cómo entender tu comunidad. Cómo aportarles algo. Es lo que hay detrás. Es lo que haces con tu marca. Cómo ayudas a las personas. Y cómo lo monetizas. Porque una publicidad que yo haga. Me va a generar más. Que todas las reproducciones de mi canal. Y eso es absurdo. Bro. Mañana cumplo 20 años. Y quiero cambiar mi vida. ¿Quieres cambiar tu vida? Te voy a decir qué libro te va a cambiar la vida. Que me la cambiaron a mí. Te voy a enseñar qué libro te van a cambiar la vida. Tanto como cambiaron la mía. Y eso deberías escribirlo. Escribirlo en un cuaderno. En el celular. Tomarle screenshot. Tomarle captura de pantalla. Lo que sea. Pero tienes que leerlo sí o sí. Y si realmente quieres cambiar tu vida. De un día para otro. Me cambiaron la mía. Este libro. Bueno. La guerra del arte. Se llama. Si realmente quieres cambiar tu vida. Yo creo que este es el primer libro. Que te va a hacer traspasar frontera. Y este es el libro. Que me ha permitido a mí. Dejar el miedo. Dejar el miedo. A dar ciertos pasos. Mi brother. Dejar miedo. A emprender negocios. Como les mencioné. Hace dos. Tres meses. Perdí tres mil dólares. En un negocio que estaba creando. Pero me quedó más el aprendizaje. Y estoy creando otro. Pero este me ha dado la capacidad. De saltar. De saltar esos. Claro que uno nunca pierde. Pero en el fracaso. Algo siempre te queda. El secreto también. Para atraer el dinero. Para atraer la abundancia. Para tener la mentalidad. Todo eso. Otro libro que a mí. Me sacó de deudas. Cuando yo tenía deudas. En ese entonces. Ahora no tengo deudas. Tengo deudas a conveniencia. Tengo deudas. Con el banco a conveniencia. Porque necesito un historial crediticio. Para cuando quiera. Crear algo grande. A mayor escala. Y es este. El hombre. El hombre. Más. Rico. De Babilonia. Este libro. Me sacó de deudas. Me sacó de deudas. Este libro. El hombre más rico. De Babilonia. Es un libro muy corto. Tiene 100 páginas. Me sacó a mí de deudas. En alrededor de tres semanas. Yo en una pandemia. Tuve deudas. En la pandemia tuve deudas. En la pandemia tuve un tiempo. Que me fue re mal. O sea bro. Me fue como a perro. Y hoy puedo decir que me levanté. Y levanto a toda una familia entera. Yo sé que algunos no saben. Pero actualmente dependen nueve personas de mí. Nueve personas dependen de mí. Y yo tengo que estar. No puedo tener deudas. Ni nada de eso. Y este libro. Fue el que me sacó. De ese hueco donde estaba. El hombre más rico de Babilonia. En cuanto. Eso que estamos hablando. En cuanto de cambiar la mentalidad. De un día para otro. A ver otro libro que yo pueda decir. La semana. Laboral. De cuatro horas. Este libro te enseña. Este. Me ha enseñado. Este libro. La semana laboral de cuatro horas. Me ha enseñado que todo no lo puedo hacer yo. Y ese es un problema que yo tenía. Muy perfeccionista. Muy perfeccionista soy. Y eso es un problema serio. Todo lo que hago. Es no. Yo lo hago mejor. Yo entiendo mi negocio. Yo entiendo cómo funciona mi sistema. Yo entiendo a mis seguidores. Yo entiendo lo mío. Yo mejor lo hago yo. Porque si lo hace alguien. No lo hace mejor. No se trata de que lo haga mejor o no. Porque puede que tú realmente. Si entiendas mejor tu sector. Pero si necesita. Si realmente quieres escalar. Lo que tú haces. Porque uno no se puede quedar siempre en lo mismo. Yo estoy escalando. Siempre me estoy moviendo. Siempre estoy escalando. Ese libro te enseña. Porque te hace sistematizar. Todo lo que tú haces. Te enseña cómo sistematizar. Cómo cuadrar tu tiempo. Cómo hacer que otra gente trabaje para ti. Incluso te enseña. Cómo lograr que otras personas trabajen para ti. Sin pagarle. Simplemente convirtiéndolos en parte de tu proceso. O de lo que tú hagas. De tu proyecto. Esto me lo enseñó este libro. Es muy importante. ¿Quién se iba a imaginar que yo iba a tener personas trabajando para mí? Yo nunca me lo hubiera imaginado. Que iba a tener personas trabajando para mí. Yo no me lo imaginaba nunca. Y hay personas ahora que trabajan para mí. Y eso es buenísimo. Pero te hace llegar más rápido a donde quieres llegar. Haciéndolo tú mismo todos. Llegas. Llegas. Pero tardas demasiado. Yo siempre lo he dicho. Si quieres llegar más lejos. Necesitas a personas. ¿Qué otro libro a mí, digamos, me puede haber? Ah. Creo que diciendo este. Diciéndole este libro. No necesitan más nada. Este libro los puede volver. Los puede poner a ganarse de mil a dos mil dólares al mes. Sí. Fácil. Bueno, no fácil. Porque es difícil. Ganar mil dólares al mes es difícil. O al menos viviendo en un país donde la moneda no es dólar. Porque si yo viviría en otro país donde mi moneda local fuera dólar o euro. Ganaría muchísimo más. Pero vivo en un país donde el dólar no es la moneda. Entonces todo el dinero mío se convierte. Pero es este. Bendito sea el día. Y bendigo el día. Y le bendigo a Dios. Y bendigo a todos los astros que me pusieron este libro hace un año. Hace un año y medio. Gracias a este libro hace dos años. Yo tengo mi libro propio. Gracias a este libro. Yo creé mi propio libro. Yo no tenía pensado crear libro. No tenía pensado crear negocio. No tenía pensado crear nada de lo que tengo ahora. Y ahora tengo mi libro. Tengo algunos negocios. Tengo inversiones. No gano mucho. Porque como administrador soy pésimo. Debo ser sincero. Como administrador soy pésimo administrando. Tengo pérdidas. Tengo cosas. Pero todo es un proceso. Y estamos aprendiendo. No necesitan leer mucho libro. Después que se lean. La vía rápida del millonario. Es que es una pasada. O sea, lo que me cambió a mí. Ese libro es absurdo. Ahora. Lo que yo también haría ahora. Un ejemplo. Si me tocara empezar de cero. Sería buscarme un trabajo. Es muy importante que tengan un trabajo. Mi brother. Así estén estudiando. Es porque la mayoría de la gente que me vea a mí estudia. Hay que ser sincero. Pero así estén estudiando. Así estén haciendo lo que sea. Tienen que tener algo. Una fuente de ingreso adicional. Buscarse un trabajo. Miren, miren lo que yo hacía. Y esto lo pueden hacer ustedes. Yo tenía un trabajo. Normal. Como cualquier otra persona. De ocho. Nueve horas. Era tres turnos. Por la mañana, en la tarde y en la noche. Tres turnos. Y entre esos turnos. Me daba la libertad de hacer alguna cosa. Entonces, cuando trabajaba en la mañana. Cuando trabajaba todo el día. Por la noche. Yo vendía tragos. Saben que el trago. El licor. Hay licor. Que el licor deja mucho dinero, brother. De las mejores cosas que yo he hecho en mi vida. Es vender licor. Aquí en la casa. Yo puse mi letrero allá afuera. Me hice mi inversióncita. Y trabajaba de día. Y vendía licor de noche. Y todo el dinero me lo iba ahorrando. Me lo iba ahorrando. Me lo iba ahorrando. Todo lo que iba ganando, bro. Me partía la madre. No dormía prácticamente nada. Y en ese momento también empecé a hacer videos. Entonces, trabajaba de día. Y vendía tragos por la noche. El licor, brother. El licor siempre. Es algo que siempre se va a vender. Siempre. Si quieren colocar algo físico. El licor los va a ayudar a salir adelante. Y mientras hacía todo eso, hacía videos. En ese entonces no sabía que hacer videos se iba a convertir en mi trabajo. No lo tenía ni remotamente contemplado. Entonces, yo creo que si me tocara empezar de cero. Siempre lo he dicho. Lo que yo hago se puede caer de un día para otro. Yo siempre lo he dicho. Lo que yo hago se puede caer de un día para otro, bro. Las cosas son así. Así son las redes sociales. A mí me pueden jackear mañana. Tal cosa. Y si me tocaría hacer lo mismo. Me buscaría un trabajo. Reuniría dinero. Reuniría dinero como para vivir unos 3, 4 meses sin hacer nada. Luego me salgo y volvería a crear un canal. Porque creo que es la manera más escalable que existe. Porque es tu cara. Y tu cara te la puedes llevar a cualquier parte. Y seguir haciendo tú. Aquí se para una persona que no soy yo. Y ustedes no lo verían. Siempre he tenido la mentalidad de que un negocio tiene que estar alrededor de mí. Que sea yo la cara. El producto. El sistema. Sería como una marca personal, bro. Tener una marca personal es lo más potente que puedes tener en la vida. Ahora, una marca. Yo he cometido errores mientras creaba mi marca personal. Y eso se lo voy a mencionar. Voy a mencionarle uno de los errores. Yo tengo una marca personal que se llama Axos. ¿Vale? Ese es como mi nombre artístico. Cuando se trata de crear una marca personal. Lo más importante es la audiencia. Y cómo conectas con la audiencia. Bro, qué difícil es conectar con la audiencia. En serio, se lo juro. Y es algo con lo que yo llevo luchando dos años para acá. Entender una audiencia sana. Demasiado difícil. Porque ya todo el mundo lo dicen. Uno no puede tener a todos contento. ¿Me entienden? Hay gente que es feliz con lo que hago. Hay gente que tengo haters. Gente que critica. Y todo eso es bueno. Entonces, yo creo que esos son los problemas. El problema principal que nos enfrentamos creando una marca personal. Que es intentar crear una comunidad sólida. Antes de pensar en crecer. Hay que pensar en retener a los pequeños. Cuando tienes 10, 15 personas. Que esas personas siempre estén contigo hasta la muerte. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, bro. Es fácil que una persona te vea un día. Lo difícil es que te siga viendo después. ¿Y qué vendes en tu marca? Primero que nada, vendo la marca. Obviamente, si usted es, por ejemplo, T-Shinely. El Productos para el Cuidado de la Piel me patrocina. O me ha patrocinado y cosas así. Un ejemplo, uno puede vender la publicidad. Lo segundo que yo vendo es mi libro. Obviamente tengo un libro. Ustedes saben. Bueno, algunos saben. Otros no. Que es de cómo atraer mujeres y todo eso. O sea, creo que es el mejor, la mejor inversión que hice en toda mi vida fue el libro. La mejor inversión de tiempo. Tardé más de un año escribiéndolo. Casi un año, un año y medio. Bro, me he leído cientos de libros que hablan de atraer mujeres y todo eso. Y yo puedo decir que mi libro es el mejor. Bueno, pero está en el top. Entre los mejores. Intentando ser un poco humilde. Pero los he leído todos. Y es el más actualizado y el más completo que hay. Porque se basan básicamente en atraer mujeres. No en intentar ligar, sino en intentar atraerlas. Entonces, se pudo haber dicho que yo, si pudiera haber empezado nuevamente. Si pudiera decir esto. Hubiera elegido un público amplio. Mi público es muy reducido. Porque mi público principalmente, cuando yo creé mi marca personal. Tenía que ser hombre. Para empezar específicamente. Y no todos los hombres. Tenía que ser un hombre soltero. Más reducido. Porque hay muchos hombres que tienen novia y no quieren estar ahí. Entonces, me reducía más. Hombres. Hombre soltero. Más reducido. Hombre con inseguridades. Me reducía más. Y hombres que quisieran estar en el desarrollo personal. Porque el desarrollo personal. Si uno no le mete entretenimiento. Aburre. Hay que ser sincero. Entonces, me reducí tanto. Que mi comunidad es muy chiquita. Y eso yo no lo pensé cuando comencé. Yo daría mi vida. Volver al tiempo. Y haber empezado. En algo donde mi público fuera todo tipo de persona. No lo hice. Ahora, tengo un público muy reducido. Debo ese específico de hombres que están en el desarrollo personal allá. De esos cinco hombres que saben lo que es un hombre sigma. Un ejemplo. Que eso no lo sabe nadie. Pero cinco hombres nada más lo saben. El 0.1% de los hombres. Yo tengo el cero. El pedacito del mundo. Si alguno de ustedes en su vida quisiera crear contenido. La primera pregunta que se tienen que hacer. Esa pregunta. Si lo que estás haciendo. Te ves haciéndolo dentro de 10 años. Cuando vayan a emprender. Cuando vayan a crear un negocio. Cuando vayan a hacer videos. Cuando vayan a hacer eso. Pregúntense eso. Esto que estoy haciendo. Dentro de 10 años. Lo voy a seguir haciendo con la misma intensidad. Me va a gustar seguir haciéndolo. Me veo. Es escalable. Si yo tendría la oportunidad. De empezar de cero. Pero en esta vez vamos a hablar de la creación de contenido. Si en un caso hipotético. Alguna persona quisiera crear contenido. Porque quizás los que están aquí no. Pero quizás. Y alguno me está escuchando. Y en su cabeza por allá se le pase. Que quiera crear contenido. No. En su cabeza. Y bro. Lo primero que yo te diría es. Antes de crear contenido. Que ese contenido que estás pensando hacer. Dentro de 10 años. Te va a satisfacer. Te vas a sentir orgulloso. De lo que estás haciendo. Y lo segundo. Busca el público más amplio posible. Creo que el público más pequeño del mundo es mío. Es el mío. Y sin embargo tenemos la. Y sin embargo mi canal. Estamos en el top. Porque ofrecemos buen contenido. Y somos. Y ofrecemos un contenido diferente. Eso es lo. Ofrecer un contenido diferente. Que solo se vea en tu canal. Es la manera más fácil de alcanzar el éxito. Priorizar tu comunidad. Entender quiénes van a ser tus seguidores. Y por qué. Qué es lo que quieres. Ahora. Cuatro cosas que tienen que entender. Que deben causar lo que hagas. ¿Recomiendo utilizar voz con IA? No. Ahora no. Recomiendo que lo hagas tú. Con tu cara. Porque nadie conecta con la inteligencia artificial. Uno conecta con una persona. Si estuviera aquí. No estuviera yo. Y estuviera un robot hablando. Este. ¿Cómo hacer dinero? Yo era un video de fondo. Ustedes no me estarían viendo. Ustedes están viendo porque soy yo. Porque Axos está aquí parado. Si no. No estaría. La inteligencia artificial. Sí. Algunos canales automatizados. Es una mierda. Nadie le compra un robot. Si yo les digo muchachos. Gracias a Dios. Saqué una marquita de camiseta. De camiseta. Estar barata para que compren una. Y tal. Ustedes van a decir. Uf. Me la puedo comprar. Veo a Axos. Lo considero mi amigo. Mi hermano. ¿Por qué no? Comprame la camiseta que él haya sacado. Ejemplo. ¿Cómo le compras tú a una inteligencia artificial? No estarías aquí viéndole. No conectarías conmigo. La gente necesita conectar con alguien. Y hay cuatro cosas que se necesitan para conectar. En tu contenido. Uno. Tienes que crear emociones. Hay cuatro emociones principales. Bro. El primero. Puede ser el aprendizaje. Que aprendan algo. De lo que digas. Tienen que aprender algo. Llevarse algo. Que digan. Esto lo aprendí. Gracias a Daniel. Esto lo aprendí. Gracias a Paisy. Esto lo aprendí. Gracias a Lombriz. Esto lo aprendí. Gracias a Jesús. Entienden. Esto lo aprendí. Gracias a él. Lo segundo. La segunda emoción. Que tienen que sentir. La diversión. Divertirse. Reírse. Tienen que reírse. En algún video contigo. No todo el tiempo. No todo el tiempo. Pero tienen que reírse. Yo no soy un payaso. Pero en mis directos nos reímos. ¿Me entienden? No es mi contenido principal. Pero nos reímos. Nos la pasamos bien. Nos la disfrutamos. Yo creo un contenido que entretiene y divierte. Y te vas a reír en cualquier momento. Porque ahí hacia allá va mi contenido. Lo segundo que causa tiene que ser una emoción. Puede ser esa emoción sentimiento. Un sentimiento también es muy compartible. Alguien que comente sus errores. Alguien que se pueda poner en tus zapatos. Que yo te empiece a decir. Yo he fracasado en esto. Yo he fracasado en lo otro. Yo he estado igual que tú. Yo mido lo mismo que tú. Me dimos un metro tan. Yo pasé por eso. Eso es como empatía. Que las personas conecten y sientan que tú les entiendes. Es que porque al final de todo. Al final del día. Nosotros estamos con personas que en teoría son iguales a nosotros. O sea en pensamiento y en todo. Lo que están aquí ustedes. Son exactamente igual que yo en mentalidad. Pensamos igual. Actuamos igual. Nos movemos igual. Muchas cosas. Aparte de la emoción. Hay otra que es muy importante. Y es la inspiración. Entonces observa los cuatro elementos que te estoy diciendo. Para conectar con la gente. También la inspiración. Que las personas que te escuchen. Que las personas que te escuchen. Se lleven algo de ti. Que queden motivados. Que queden inspirados. Que dicen. Uf. Yo veo ese brother. Yo lo escucho. Me motiva. Me enseña. Entienden. Eso es muy difícil. Y generar todo eso. Una sola persona. Conectas con la persona. ¿Piensas que la Matrix existe? Yo pienso. Yo no me dejo guiar por filosofías. Hay un presidente en mi país. Yo no sé cuál es el nombre de él. Tengo un alcalde. No sé cuál es el nombre de él. Y la Matrix. En teoría. Por lo que he escuchado. Es el sistema. Que intenta controlarte. Para mantenerte pobre. En teoría. O es lo que yo entiendo. Porque esa información. Casi no me. Casi no es. No lo investigo a fondo. No es algo. A lo que yo. Le vea importancia. Pero en teoría. La Matrix. Es todo el sistema. Que permite. Que las personas. Se mantengan pobres. Que les enseñan. Simplemente. A estudiar. Trabajar. Como ovejitas. Endeudarse. Y como que nunca sobresalir. En teoría. Eso es lo que dice el sistema. La Matrix. Eso es contra lo que pelea. Andrew Tate. ¿No? Yo pienso. Y les voy a enseñar algo. Que yo nunca lo he dicho. Yo veo mi vida como un GTA. Yo veo mi vida como un GTA. Como un juego. Y no lo manejo por el sistema. Ni la Matrix. Ni un presidente. Ni un gobierno. Ni ninguna entidad. Gubernamental. No me rijo por nada de eso. Me rijo. De esa manera. Yo agarro un papel. Por eso. Y con eso te estoy diciendo. Que la Matrix. Para mí. Es absurda. No. No. Para mí no tiene sentido. Hay gente que le afecta. Para mí. Es irrelevante. Yo agarro una hoja de papel. Y pongo. 7 cuadros. 7 cuadritos. 9 o 10. Casi siempre son 7 o 8. 7 cuadritos. Fíjense lo que yo hago. Entonces. Atención. Yo hago. Algunos cuadros. Esto va a estar mal dibujado. Pero bueno. Lo importante es que me entiendan. Yo hago varios cuadros. ¿Vale? Yo hago un ejemplo. Todos estos cuadros. Todos estos. Vamos a ver. 4 cuadros. Entienden. En una hoja. Agarro. Y hago esto. Y me pongo aquí. Level 1. Porque mi vida es como un GTA. Mi vida. Y les voy a enseñar. Cómo la manejo. Y así he salido del sistema. Level 1. Level 1. Y aquí pongo. 7 cosas. O 8. Que me harían subir a mí. De nivel. Un ejemplo. En GTA. Tú necesitas hacer cosas. Para subir de nivel. ¿Me entiendes? Necesitaréis ir completando misiones. Entonces en mi vida. Yo pongo aquí. Un ejemplo. Un curso. Curso. Tener un curso. Leerme 5 libros. Ejemplos. 5 libros. Comprarme. No sé. X. Una moto. O alguna cosa. Aquí. Leerme 5 libros. Ponerme una moto. Recibir todo el día. Información. Sobre dinero. Así sucesivamente. Me pongo 7 misiones. Entonces es más o menos lo que yo hago. Yo me pongo algunas. Saldar algunas deudas. Crear otra fuente de ingreso. El dinero. Crear otra fuente de ingreso. Así sucesivamente. Y varias metas. Ejemplo. Estas casillas. Estas son mis misiones. Yo soy nivel 1. Como si fuera GTA. Vivo mi vida. Esto va a sonar ridículo. Absurdo. Pero es lo que yo hago en mi vida. Entonces. Cada vez que yo vaya consiguiendo una misión. Me doy un premio. Premio. Me doy yo. Un regalo. Lo que yo quiera comprarme. Lo que yo quiera obtener. Cada vez que consiga una cosa. Tengo varias misiones. Y cada que consiga una. Me doy un premio. Una vez que yo las consiga todas. Como si fuera GTA. Paso al nivel 2. Y voy viviendo mi vida como si fuera un juego. Si yo las termino todas. Los premios que yo me doy. Son premios pequeños. Premios pequeños. Pero cuando termino todo esto. Cuando termino todas las misiones. Todas. De mi nivel de vida. Porque es un nivel de vida. Puedes ponerte metas de dinero. Alcanzable cosa. Me doy un premio grande. Me doy regalos grandes. Para mí varias misiones han sido tan simple. Como visitar un concesionario. Y ver la moto que quiero. Y probarla y montarme. No tengo plata. Voy al concesionario. Simplemente a preguntarla. Y tocarla y sentirla. Cuando tú quieres algo. Bajas. La tocas. Y la sientes. Es como que te entra esa energía. Te motiva de realmente querer adquirirlo. Eso es lo que yo hago. Y este vendría siendo el nivel 2. Luego paso al nivel 2. Y así sucesivamente voy subiendo de nivel en mi vida. Cada que consigo misiones en mi vida. Me recompenso. Me doy regalos. Me puedo dar ropa. Casi siempre me doy masajes. Un viaje. Un paseo. Algo material. Pero siempre tengo que premiarme. Así sea tirarme un pajazo. Así sea que tú estés haciendo la dieta de no pajearte. Si completas una misión te trajo un pajazo. Pues no sé. Porque te quieres poner de eso de gratificación. De lo que te dé la gana. Puedes poner aquí en una de las misiones. Y acercarte a 5 mujeres. Lo que sea. Lo que sea. Que siempre te lleve a un siguiente nivel en tu vida. Es lo que yo hago brother. Y eso me ha funcionado. A la bestialidad. Como no tienen una idea. Y yo lo tengo todo marcado. Voy subiendo. Y voy subiendo de nivel en mi vida. ¿Por qué subo de nivel? Porque ya me he leído un curso. Porque ya he comprado algo. Porque ya me leí tantos libros. Porque ya entiendo información sobre el dinero. Porque ya visité un concesionario. Y sé lo que quiero. Porque ya conseguí tal cosa. Porque ya me acerqué a 5 mujeres. No soy el mismo. Durante todo esto. Gané experiencia. Gané muchas cosas. Subí de nivel en mi vida. Así lo veo yo. Esto no sé de dónde me salió. No sé ni cómo lo inventé. No sé de dónde me salió esta mierda. Pero lo hice así con mi vida. Y lo estoy haciendo. Y cada vez que yo subo de nivel en mi vida. Es como si cumpliera año. Hago fiesta. Me doy un regalo. Me doy de todo. Y digo. La gente dice. ¿Qué estás celebrando? Yo le digo. Subí nivel en mi vida. La gente no entiende. Yo le digo. No necesitan entender. Solo yo sé que subí de nivel. Cumplí. Y me voy enfocando en cada misión. Muy importante. Tal misión la voy haciendo. Tal misión. Me enfoco en. No es que. Ah bueno. Tengo 7 misiones. Bueno. Ya sé que las tengo. No. Tengo 7. Voy a agarrar solo una. Solo una. 7 leer libros. Solo me dedico a leer libros. No voy a hacer más nada en mi vida. Que no sea eso. Lo voy a leer de día y de noche. Y como sea. Y lo termino. Acercarse a 5 mujeres. Que. Entiende que. Tal. Obtener conocimiento sobre el dinero. Crear una fuente de ingreso. Vender. Chicles en el colegio. Conseguir. Un ahorro de. De. 50 dólares. En este mes. Me enfoco. Exclusivamente. En eso. Todo lo que esté a mi alrededor. Lo dejo. Si hay otras metas. Si hay otras. Me enfoco en una sola cosa. Porque el que abarca. El que dice. Tengo varias. La voy a ir. No. Una. Hasta que subas de nivel. Cuando vas subiendo de nivel. Bro. Haz fiesta. Invita. Me hace una rumba. Diviértete. Bro. Subí de nivel en mi vida. Los niveles no tienen que ser tan difíciles. En nivel 2. Vas poniendo más dificultad. Que en el nivel 1. Te le diste 5 libros. Bueno. Aquí. Vas a leer 10. Que en el nivel 1. Quedas en una fuente de ingreso. Aquí no pasas de nivel. Si ya no tienes dos fuentes de ingreso. Como sea. Tienes que partirte la cabeza. Si no. Si no lo consigues. No subes a nivel. Y te partes. Y te jodes. Pero tienes que conseguirlo. Así sucesivamente. Esto es lo que yo hago con mi vida. Literal. Me lo he puesto. Con tweaks. Con esto. Con mis. Con mis videos. Con el canal. Ejemplo. Conseguir mil seguidores en tweaks. ¿Qué hago? Así me toque subir tiktok diarios. Hacer. Más eventos. Me di cuenta que cuando hice el evento. Tuvimos más seguidores. Mucha más gente. Más gente se divirtió. Nos reímos. La pasamos bien. Qué sé yo. Publicarlo en diferentes cosas. Hacer mil y un millón de cosas. Pero me enfoco solo en eso. Cuando me toque. Contratar un editor. Lo que sea. Pero esta meta. Se consigue o se consigue. Y no pasamos. Y no podemos tacharla. Hasta no conseguirla. Literal. Tu vida. Es enfocarte en una sola cosa. Y así. Es prácticamente toda mi vida. Y de ahí me doy mis premios. Siempre que voy consiguiendo una misión. Me doy mi regalo. Siempre brother. Y lo más importante es desglosar. Cada misión que vayas haciendo. Crea un plan. Un ejemplo. Te lo voy a poner fácil. Tener mil seguidores en tweaks. No van a llegar por arte de magia. Tengo que hacer. Sí o sí. Es postear por lo menos tres videos en tiktok diario. Por lo menos. Hacerlo así sea. Durante 30 días. 20 días. Lo que me toque. Pero ese es mi plan. Segundo. Dos eventos a la semana. Que hoy. Que traímos a alguien. Que mañana. Que no sé. Que hicimos un reto. Que hicimos un en vivo en una piscina. Lo que sea. Pero es un plan. Entonces creo cuatro planes. Varias planes. Para terminar. Para cumplir esa misión. Porque es una misión mía. Estoy viviendo como si fuera un GTA. Literal. Entonces. El tiktok. El tal cosa. El colocar mis links. En youtube. En facebook. Que sea yo. En postearlo más. En hacer un en vivo en youtube. Y traerme a la gente para acá. Pero entonces. Pero esta misión. De conseguir los miles. ¿Se consigue o se consigue? Es sí o sí. Porque sin esto. Si no paso esto. No voy a pasar a la siguiente. No voy a poder pasar a la siguiente. Y si no paso a la siguiente. No subo de nivel. Entonces me tengo que matar aquí. Porque si no mi vida. No subo de nivel. Así lo veo yo mi vida. Tengo que partirme la madre. Para crear esto. Para poder avanzar en mi vida. Y ya después no van a ser mil. Sino diez mil. Y ya después no van a ser diez mil. Sino veinte mil. Y así sucesivamente. Con muchas metas más. Puede que no las cambie. Simplemente las aumente. Si yo tengo mil. Y después. Subir al nivel tres. Ejemplo. Nivel tres. Ya no voy a ponerme mil más. Me voy a poner cinco mil. Y si hacía tres eventos. Voy a hacer cinco. Y así sucesivamente. Para mí. Hacer dinero. Es vital. Porque para mí. Es prácticamente una supervivencia. Porque tengo una familia. Muy grande. Que depende de mí. Pago la universidad. De mi hermana. Dos hermanas. Que están estudiando. Que tengo que pagar la universidad. De ellas. Y un montón de cosas. Entonces. Hay un montón de gente. Yo creo que. Bueno. Yo lo veo. Como bendiciones. Hay gente que no tiene responsabilidades. De nada. Más que su propio ombligo. Yo tengo la responsabilidad. De una familia entera. Por eso yo no puedo fallar. No puedo faltar. No puedo fallar. No puedo. Hasta me tengo que cuidar. Entonces. A mí todo me ha tocado aprendérmelo. Así sea por supervivencia. O lo que sea. Por supervivencia. O lo que sea. Yo en ese momento. Soy un nivel alto de mi vida. Y con base. Bro. Y sabes que lo increíble. Que con base. Vas subiendo de nivel. Vas creciendo como persona. Tu estatus aumenta. Tu autoestima aumenta. La gente que te rodea. Te trata distinto. Bro. Vas consiguiendo muchas cosas. Yo recuerdo tanto. Que cuando llegamos a 100 mil seguidores. En YouTube. Que era mi. Que era una de las misiones. Más difíciles. Que tuve en mi vida. Yo creo que me. Me costó como dos meses simplemente. Con esa misión ahí. Bro. Matándome. Literal subía como un video diario. Pero cuando lo conseguí. Cuando publiqué la placa. La cantidad de vaginas. Que empezaron a llegar. Increíble. Ahora. Hay ciertos lugares. Llego como. Llego. Me ofrecen cosas. Bro. Como si fuera VIP. En la vida real. Entonces. Vas subiendo de nivel. Aparte de que consigues cosas. Porque a medida que subes de nivel. Obviamente. Yo me pongo siempre en nivel. Conseguir. Una fuente de ingreso extra. Muy importante. Y no paso de ahí. Hasta que no tenga una fuente de ingreso extra. En cada nivel. Una fuente de ingreso. Si o si. Por eso tengo varias. Y voy a seguir creando fuentes de ingreso. Toda mi vida. Hasta que tenga por ahí una 100. Y tenga la vida arreglada. Pero el entender que. Vivir mi vida como un GTA. Me cambió la vida. Y me premio. Hubieran visto el premio que me di. Cuando llegué a los 100k de suscriptores. El premio que me di fue gigantesco. Y me tomé como una. Me tomé como 15 días libre. Y nos fuimos a pasear. Y bro. Y no. Bro. El desastre. Dice desastre. Hice unos desastres. Que no voy a contar aquí. Porque quedan grabados. Y son muy degenerados. Pero hice unos desastres. Y estaba celebrando. Que había subido un nivel en mi vida. Porque mi vida por niveles. A mi vida que va subiendo niveles. Bro. Eres imparable. En Axos. De hace dos años. Bro. No quedan. Solamente los recuerdos quedan. Este. Son. Soy otro. Como si fuera el GTA. Porque cuando tú subes. A tu jugador. De nivel. ¿Cómo se vuelve? Se vuelve más potente. Más difícil de matar. Con más armas. Más ropa. Más cosas. ¿Entienden? Así. En real life. En real life. Yo tengo por ejemplo. Actualmente una misión. Que es muy dura. Y es el hablar inglés. Y estoy enfocado en esa. Creo que es de lo más complicado. Y no puedo subir de nivel. Si no aprendo inglés. Y me estoy matando la cabeza. Día y noche con eso. Ya tengo por ahí. Un 30% de nivel. Absorbido. Y dígame si. Te vuelves bilingüe. Bro. Es que no tiene sentido. ¿Me entienden? Porque yo quiero hacer negocios. En Estados Unidos. Tener negocios exteriores. Otra cosa. Las oportunidades llegan así. Y se van así. O sea. Tienes que estar preparado. Para recibirlas. Si tú no estás preparado. Perdiste. O sea. Tienes que estar preparado. Para todo. Al día de mañana. Te llamaron. Un gringo. Ey. Te necesitamos. Estás listo. Tu canal. Dame. Métricas. Ok. No. No te entiendo. No sé nada. Ok. Chao. Así. Y se fue. Y esas oportunidades. Que me llegaron. En su momento. No han vuelto. Hay que estar preparado. Para recibirlas.